Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Onda Algeciras Televisión de este lunes 20 de agosto, jornada que nos deja los siguientes titulares. El Ayuntamiento ha solicitado una subvención para el proyecto de conexión de la trama urbana del barrio de San José Artesano con la playa de La Concha, así como la reordenación de la avenida de Bélgica. Tendría un presupuesto de casi 1.400.000 euros. Endesa ha comunicado que mañana se van a llevar a cabo nuevas interrupciones del suministro eléctrico. En horario comprendido entre las 3 y media y las 7 y media de la tarde quedarán sin servicio los abonados de las calles Capitán Montañón y Sierra Beluna. Ya se ha presentado la programación cultural municipal para este otoño. Habrá teatro con María Luisa Merlo, conciertos como el de Danza Invisible, opera, musicales, espectáculos infantiles y ballet, entre otras muchas cosas. San José Artesano podría contar próximamente con una conexión peatonal con la playa de La Concha. Así lo ha informado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ha solicitado una subvención para su realización, así como para la reordenación de la avenida de Bélgica. Esa subvención procedente de fondos europeos mediante la iniciativa territorial integrada ITI en la provincia de Cádiz, pretende crear una isla ambiental, así como la recuperación de la playa de La Concha como lugar de encuentro y disfrute de los vecinos de San José Artesano y del resto de algecereños. Todo ello mediante la rehabilitación paisajística y ambiental y las mejoras de acceso al barrio. Además, sale como informe al consistorio un aspecto importante en todo este proyecto, la participación ciudadana que colaborará para poner en marcha esa idea, ya que se dará solución a las demandas y peticiones de los vecinos de San José Artesano y del Rinconcillo. De esa forma, el alcalde ha anunciado que en la primera fase de esta iniciativa se actuará en tres zonas diferenciadas, la playa de La Concha, los accesos y la avenida de Bélgica, mientras que más tarde se intervendrá en la avenida de España. El objetivo es adecuar, a través de esa creación de una isla ambiental, de una isla verde, la recuperación de la playa de La Concha como lugar de encuentro, como lugar de disfrute de los vecinos de San José Artesano, también de los vecinos del Rinconcillo, de tal manera que se rehabilite paisajísticamente, que esté muy bonito, que esté muy alegre, que esté muy acogedor, sobre todo en una implicación medioambiental en torno a crear un espacio verde y agradable y mejorar los accesos, lógicamente, a una de las partes de San José Artesano. Todo en torno a que el acceso norte al puerto sea aún más bonito, porque lleva mucho tiempo sin actuarse en la zona. Se va a dar a continuar a la red de espacios verdes, desde el actual carril bici, el paseo peatonal Paseo de la Cornisa y la pasarela desde el barrio San José Artesano hacia esa isla ambiental que es la playa de La Concha. También se añadiría en ese proyecto mobiliario urbano alumbrado y un mirador frente a la bahía, así como fuentes y zonas de descanso, usando para ello materiales naturales hasta llegar a la playa, dando de esa manera continuidad a la red de espacios verdes desde el actual carril bici, el paseo de la Cornisa y la pasarela peatonal desde el barrio hacia la isla ambiental de La Concha. Con respecto a la playa, se pretende la eliminación de la AEDAR por parte de la empresa Aqualia, quien ejecutaría la demolición de la estructura, así como la descontaminación del suelo, acondicionándolo y dotándolo de una acometida de servicios para crear un nuevo espacio público para un uso participativo de ocio recreativo y deportivo, dándole a la zona una nueva y mejora de imagen, ganando un gran valor paisajístico y ambiental. Ese proyecto tendrá un presupuesto de 1.339.509 euros, de los cuales 1.200.000 procederán de la subvención de los fondos FEDER, 50.000 por parte del Ayuntamiento de Algeciras para los procesos de participación y 89.499 euros entre Malquesa y el consistorio para la demolición de la AEDAR de la playa de La Concha. Mañana comienza la excavación arqueológica de la calle Pescadería de Algeciras. Esta actuación se enmarca dentro de los trabajos de remodelación de la acera de la marina que se está llevando a cabo gracias a la estrategia Barrio de Caridad-Algeciras-Puerta Europa. Según han explicado los responsables municipales, tras los estudios arqueológicos realizados en cuanto a la obra de remodelación de la acera de la marina, hoy lunes comienzan los trabajos de arqueología de una duración de un mes sobre los restos de murallas aparecidas en la calle Pescadería para así poder continuar con esta gran obra que dotará a la zona de un importante cambio en cuanto a su imagen se refiere. Por otra parte, los proyectos de las calles Cayetano del Toro y Miguel Martín ya se encuentran en el departamento de contratación, al igual que ocurre con el proyecto de mejora del mercado Ingeniero Torroja y sus alrededores, en el cual el ayuntamiento se encuentra trabajando con la delegación provincial de cultura de cara a las autorizaciones pertinentes al considerarse este edificio emblemático de la ciudad y ser bien de interés cultural. Una vez que se ha hecho el control de movimientos arqueológicos, de movimientos de tierra, se han localizado algunas estructuras, al parecer posibles murallas sin datar todavía en la zona baja, en la zona de la marina, el lunes ya comenzarán las excavaciones arqueológicas en la zona de Pescadería de Ojo del Muelle, que estarán en torno a un plazo máximo de un mes para que a partir de ahí las obras puedan continuar sin ningún tipo de paralización. Estas iniciativas y proyectos se encuadran en las actuaciones que se están llevando a cabo dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Barrio de la Caridad Algeciras-Puerta Europa y que están confinanciadas por el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 en un 80% y el Ayuntamiento de Algeciras. Agentes de la Policía Local han denunciado al propietario de una carnicería, ubicada también en el barrio de la Caridad, después de que depositase desechos cárnicos procedentes de su establecimiento en la vía pública. Los hechos se produjeron ayer domingo, cuando un operario de la empresa pública de limpieza Algesa, que trabajaba en las inmediaciones de la calle Tarifa, localizó una bolsa con despojos cárnicos y dio aviso a la Policía Local. Personados en el lugar, los agentes comprobaron que entre la basura figuraba un ticket de compra perteneciente a una carnicería cercana, cuyo propietario estaba en esos momentos abriendo el local al público. El carnicero reconoció en todo momento que los huesos y despojos habían salido de su local, por lo que los policías procedieron a levantar la correspondiente denuncia y proponerlo para sanción por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza. Cabe recordar que desde hace varios días, la Policía Local Algecireña está intensificando la vigilancia sobre actos incívicos relacionados con las basuras, que no solo alcanzan a aquellos ciudadanos que depositen sus basuras en los contenedores fuera del horario establecido para ello, sino también a aquellos negocios y establecimientos comerciales que incumplen con sus obligaciones. Operarios municipales han procedido en estos días a eliminar grafitis y pintadas que habían aparecido en distintos puntos de la ciudad. Estos afeaban elementos tanto públicos como paredes y muros. Se pide la colaboración ciudadana para que alerte cuando se estén produciendo actividades incívicas como las mencionadas pintadas. Uno de los grafitis eliminados es el que se encontraba bajo el puente de la carretera El Rinconcillo y cuyo autor fue interceptado y denunciado por agentes de la policía local, mientras que distintas pintadas que habían aparecido en puntos del centro de la ciudad también han sido suprimidas. Se trata de actos vandálicos que no solo generan daños al patrimonio de todos los algecireños, sino que además causan un perjuicio económico a todos, ya que el dinero para su eliminación sale de las arcas municipales. Desde el Ayuntamiento de Algeciras hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que tenga constancia de que se está produciendo una de estas acciones incívicas avise de inmediato a la policía local a través del número de teléfono 092. Endesa ha comunicado que mañana se van a llevar a cabo nuevas interrupciones del suministro eléctrico. En horario comprendido entre las 3 y media y las 7 y media de la tarde quedarán sin servicio los abonados de las calles Capitán Ontañón y Sierra de Luna. La empresa indica que estos cortes se llevan a cabo debido a trabajos de mantenimiento y de mejora en la red de distribución. Endesa pone a disposición del interesado el teléfono gratuito 900-850-840 y la web endesadistribucion.es. La Guardia Civil ha intervenido 940 kilos de hachís y ha detenido al conductor del vehículo que los transportaba en los barrios. El supuesto autor de un delito de tráfico de drogas huyó al detectar la presencia policial y empotró su todoterreno contra una vivienda de pozo marín. El vehículo contenía 27 fardos de hachís procedentes de un alijo que había tenido lugar instantes antes en la playa de Palmones. En el operativo también colaboró la policía local del municipio barreño. Y también reciente, la Penemérita ha intervenido 56 fardos de hachís con más de 1.830 kilos en la línea de la Concepción. Los narcotraficantes tuvieron que arrojar la droga al mar ya que una patrullera les impidió que alijaran en la zona de la Tunara. Finalmente, hoy la Guardia Civil ha intervenido 165 kilos de hachís en el interior del maletero de un vehículo y ha detenido a su conductor, esta vez en San Roque. La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha convocado un concurso público para la cesión de uso y explotación del espacio habilitado para cafetería, bar y comedor en su acuartelamiento, situado en la Avenida de la Guardia Civil número 2. Los interesados pueden presentar las ofertas antes del 28 de este mes. La adjudicación del contrato va destinada a una empresa que preste los servicios comerciales al pormenor de hostelería y restauración y los servicios de hostelería para los empleados y usuarios de dicho acuartelamiento. El plazo de ejecución del contrato público será durante dos años. Se podrá presentar ofertas hasta el 28 de este mes a las 3 de la tarde. La presentación se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la cual se encuentran publicadas los pliegos de condiciones, así como la documentación a aportar para participar en este concurso público. Las condiciones requeridas para participar en la licitación son aportar una garantía de 1.000 euros y encontrarse en cumplimiento con las obligaciones tributarias y la seguridad social. Para más información pueden establecer contacto con la Oficina de Gestión Económica de la Guardia Civil en Algeciras, en el teléfono 956 58 76 10 o a través de la dirección de correo electrónico que ven en pantalla. En el ámbito de la cultura, el Ayuntamiento de Algeciras ha presentado hoy la Programación Cultural de Otoño del Teatro Municipal Florida. Cerca de una veintena de actividades en las que destaca el teatro, ballet, conciertos, magia o musicales infantiles. El alcalde, José Ignacio Landaluce y la delegada de Cultura, Pilar Pintor, han ofrecido todos los detalles de esta programación que arranca el próximo 6 de octubre. Con la ópera Elixir de Amor de la Asociación Música en la Bohemia, comenzará el próximo 6 de octubre la Programación Oficial Cultural de Otoño en el Teatro Municipal Florida. Cerca de una veintena de actividades para todos los públicos, destaca el ballet ruso El Lago de los Cisnes, el musical Chicago, los conciertos de Seguridad Social o Danza Invisible, la obra de teatro Conversaciones con Mamá de María Luisa Merlo o los espectáculos infantiles Peter Pan, La Bella y la Bestia y la magia de Yunque y Juan Tamariz, que estará en el Florida el 9 de diciembre con su espectáculo Magia Potagia y aún más. Además, la programación se verá complementada por el Festival Algeciras Fantástica, La Palma de Plata o las numerosas actividades que se desarrollan en otros puntos de la ciudad y que organiza la Delegación de Cultura. Las que estamos trabajando en Algeciras Fantástica tendremos dentro de la programación de otoño nuestro vigésimo sexto certamen de La Palma de Plata con un montón de actividades en torno al Día del Flamenco. Nuestra Escuela Municipal está preparando una gala, tendremos nuestra gala benéfica de Navidad también a cargo de nuestra escuela. Desde la biblioteca tendremos una semana cultural en torno al Día de las Bibliotecas, el 24 de octubre, los cursos de otoño que hacemos con nuestra Universidad de Cádiz y luego todo lo que viene de la mano de Educación y Cultura, de fomento de la lectura que lo acogerán nuestras bibliotecas, también toda la actividad que se hace desde el Museo Municipal. Según ha chienlado el alcalde, se trata de una programación que está a la altura de cualquier gran ciudad. Gracias sobre todo, apunta al buen trabajo que realizan desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras en colaboración con la iniciativa privada. La capacidad que tiene la Delegación de Cultura liderada por Pilar Pintor lo ha demostrado y los funcionarios cuando le das toda la posibilidad que tienen de desarrollar su capacidad lo han demostrado. Yo estoy muy contento y les tengo que felicitar porque hacen una gran labor y además cuando les apoyas demuestran que se puede hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo más que cualquier otro equipo que no ha tenido ni tantas ganas ni tanta ilusión. Pueden consultar toda la información acerca de estas actividades culturales de otoño en Algeciras en la web del Ayuntamiento algeciras.es. Más de 2.500 jóvenes participaron el sábado en la fiesta Holy Colors que se celebró en la Playa de la Concha. Se trata de una iniciativa que está recorriendo varias ciudades del país y que el sábado recaló en Algeciras. Holy Color 2018, la fiesta de los colores, hizo parada el sábado en la Playa de la Concha de Algeciras. Más de 2.500 jóvenes de distintas edades acudieron a la cita en la que estuvieron presentes varios delegados municipales. Los responsables destacaron el éxito de la convocatoria y el ambiente festivo que se vivió durante la jornada. Holy Colors contó con actuaciones de distintos géneros musicales desde flamenco, comercial, electrónica o zumba. Además, la carrera de diversión que se desarrolló entre la zona de la Concha y de los pulpos contó con tres puntos verdes, azul y amarillo con distintas sorpresas. Y también el sábado se celebró la trigésimo tercera edición de la noche carnavalesca. El coso de las palomas acogió esta cita gratuita que tuvo un marcado carácter solidario. Los asistentes aportaron un kilogramo de alimentos que serán entregados al banco de alimentos. La comparsa Tic Tac, Tic Tac de Tino Tobar, tercer premio del concurso del Falla y la chirigota Caide Mi Arma, segundo premio, actuaron el sábado en la noche carnavalesca. También pasaron por el escenario los primeros y segundos premios de agrupaciones de la ciudad, las comparsas, los noctámbulos y los comandantes, y las chirigotas, una chirigota de otro siglo y son frescas de la bahía. El evento estuvo organizado por la Asociación Cultural Carnavalesca Algecireña, con la colaboración del Ayuntamiento. La delegada de Feria y Fiestas, Juanacid, destacó especialmente su carácter solidario. Los aficionados accedieron al coso algecireño tan solo aportando, quien así lo haya querido, un kilo de alimentos no perecederos. Serán entregados al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. Precisamente el alcalde José Ignacio Andaluz ha hecho una valoración muy positiva de los distintos eventos celebrados en Algeciras este fin de semana. Para Al Andaluz, con fines de semana como este, se demuestra que Algeciras es una ciudad viva y divertida, y que los algecireños, así como las muchas personas de fuera que nos visitan estos días, quieren disfrutar de todas las actividades. El Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz están trabajando en estos días en el cierre de la programación definitiva de Algeciras Fantástica 2018, evento cultural multidisciplinar especializado en materia de índole fantástica, suspense, terror y ciencia ficción. La edición de este año se celebrará entre los días 6 y 10 de noviembre y tendrá como centro neurálgico el Teatro Florida, aunque serán también otros espacios municipales los que alberguen distintas actividades paralelas. Cabe destacar que desde la organización ya se han establecido las bases de los diferentes concursos que se llevan a cabo con este motivo, como son los de fotografía, ilustraciones, micro relatos, relatos infantiles, pequeños místicos, cortometrajes y largometrajes. El festival, como en ediciones anteriores, contará con la participación de numerosas personalidades del mundo de la cultura local y con importantes invitados relacionados con el género. La teniente alcalde, delegada de Educación, Pilar Pintor, ha destacado la importancia que Algeciras Fantástica ha cobrado en el panorama nacional y el intenso trabajo que desde hace varios meses se viene desarrollando para que la edición de este año vuelva a ser un rotundo éxito. El sábado, la Escuela Municipal de Tauromaquia, Miguel Mateo Miguelín, participó en una exhibición de toreo de salón bajo el título La magia del toreo de salón en la plaza de la Alameda de la Cruz, en Alcalá de los Gazules. En ella participaron al capote los alumnos más pequeños, entre los que se encuentran Manuel Vera, Pablo Lozano, Daniel Durán, Natalia Palma Natali, Adrián Cabeza, Cayetano Barea Beltrán, Álvaro López Acosta y José Miguel, el niño de Estepona. Además, la actividad contó con la participación de los maestros de la escuela Diego Romero, el Merlo y Juan Repullo. El Algeciras Club de Fútbol realizó el último ensayo de la pretemporada el pasado sábado en el municipal de la línea ante la Real Balompedi Calinense, que ganó por la mínima. Los albirrojos no pudieron tampoco en el segundo enfrentamiento ante los vecinos, que la pasada semana se llevaban el trofeo Virgen de la Palma en el nuevo mirador. Llega la hora de la verdad, se acabaron las pruebas, comienza la temporada con muchos equipos llamados a estar entre los cuatro mejores. Entre ellos, uno de los favoritos es el Algeciras Club de Fútbol. Los de Javier Viso ya piensan en el comienzo de la liga este domingo a las ocho de la tarde en casa ante el exija Balompié. Pese al resultado, los dos técnicos mostraron su satisfacción por el juego y el trabajo. Dos equipos que saltaron al municipal con el cansancio lógico después de una intensa pretemporada que les lleva a una ilusionante temporada. Para Javier Viso, lo importante este año será el ascenso, independientemente del puesto que se ocupe en la liga. La semana pasada, por ejemplo, allí, pero con muchas mejores, buenas sensaciones, hemos estado mejor en todo y veníamos de una semana en la cual hemos cargado mucho al equipo, con tres dobles sesiones, mucho trabajo, muchas horas, pero hemos estado bien, con muchas aproximaciones al área, que nos falta el último pase, nos falta poner el centro antes de hora, pero bueno, ya hemos visto cosas, hemos puesto el centro, hemos llevado con gente arrebatada, bueno, bien, la verdad es que, ya te digo, la semana pasada con el mismo resultado, hoy me fui contento y hoy me voy más contento con el trabajo del equipo. La organización del partido, bueno, para mí, bastante buena, en ese caso son muy positivas, he estado un poco cansada después del partido del jueves y, bueno, la verdad es que el resultado, en ese caso, no es lo menos importante. Lo importante es que el equipo público que queremos, que tengamos esa ocasión que estamos creando y, bueno, a esperar el partido del domingo, que es muy importante. Ahora, este periodo es muy difícil, donde hay 10 equipos para competir en cuatro puestos, yo no lo considero como un fracaso, igual podemos quedar cuarto o podemos quedar primero, pero al final, si no ascendemos, podemos quedar primero, quedar cuarto. Lo importante de esto es ascender y estar en la vida seguramente. Un total de 10 parejas participaron el domingo en la cuarta edición del torneo de bola y playa Virgen de la Palma. Esta competición se desarrolló en la playa del Rinconcillo, en la zona de Los Pulpos y contó con el apoyo de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras. El teniente de alcalde responsable de este departamento municipal, Francisco Javier Rodríguez Ross, supervisó desde primera hora de la mañana el desarrollo del torneo, del que destacó su carácter solidario, ya que la competición se desarrolló a beneficio de la asociación por una sonrisa y se estableció un precio de inscripción de 20 euros por pareja, siendo todos los participantes amateurs y mayores de 18 años. Cabe destacar que, de forma simultánea a la celebración del campeonato, monitores del Body Factory realizaron actividades de gimnasia acuática. Rodríguez Ross, que estuvo acompañado por la presidenta de Por una sonrisa, Eva Ledesma, destacó que esta actividad se encuentra ya plenamente consolidada y felicitó a todos quienes hacen posible su celebración. El algecireño Domingo Luis Mosquera, miembro de la Selección Española Juvenil de balonmano, ha logrado la quinta plaza en el Campeonato de Europa, que se ha disputado en la localidad croata de Brasdín. España se alzó con la victoria ante Alemania por 28-26, que coloca como quinta potencia en Europa a los jóvenes españoles. Buen papel en un torneo que busca formar a nuevos valores, entre ellos, al ex del Ciudad de Algeciras. Mosquera, nuevo jugador del Teucro, para esta temporada ha participado en otra de las citas importantes que le aportan experiencia para próximas convocatorias con la Selección Española. Y esto ha sido todo por el momento. Mucha más información en las siguientes ediciones del informativo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.